Estas gafas inteligentes podrían transformar la experiencia teatral para personas sordas y con problemas de audición. Desarrolladas por la firma japonesa Epson y científicos informáticos del Reino Unido, utilizan software de realidad aumentada para mostrar subtítulos sincronizados con la interpretación de los actores. Han sido lanzados en el Teatro Nacional de Londres, informa su director técnico, Jonathan Suffolk. Trabajando con el profesor Andrew Lamborn de la Universidad de Leeds Beckett, él desarrolló un sistema del habla que escucha la fonética de los artistas y combinamos eso con la información derivada del entorno de producción, que es señales de iluminación, señales de sonido, y creamos un archivo que es efectivamente una forma en vivo de activar y transmitir estos subtítulos a las gafas. Cada conjunto es personalizable, por lo que puede cambiar el tamaño de tipo de letra, color y posición, ya está ayudando a los amantes del teatro. Es interesante ver con qué facilidad el ojo y el cerebro pueden absorber el texto, al mismo tiempo que miro la acción en el escenario. Es una experiencia cómoda. El sistema actual se adhiere rígidamente al texto de la obra, pero versiones futuras podrían ajustarse si hay una desviación no planificada. Las gafas inteligentes se lanzarán durante la temporada de 2019 en el Teatro Nacional de Londres. Henry Llanos, Voz de América.